They call me Mr. Robot, sé que es en a cold heart Quiero despertar y poder sentir Mis ojos abro en blanco y negro y quiero ver tu color Mis manos pongo junto al fuego y no recibo el calor Pero sé lo que quiero, cambiar mi realidad Conectar con tu miedo, romper mi soledad Mis ojos abro en blanco y negro y quiero ver tu color They call me Mr. Robot, sé que es en a cold heart Quiero despertar y poder sentir Tu voz se guarda en mis archivos Soy inexpresivo Quiero despertar y poder sentir Lo que tú puedes ver es mi corazón hecho en un taller Tengo una ilusión pero no es mi condición poderte comprender Tu energía recarga mi motor, recalibrando cables que recorren mi interior Atrapado en un sueño, soy un mal diseño Todo lo calculo y me derrite, todo se repite y se repite Este bello mundo se transmite en 4K y yo lo veo girar They call me Mr. Robot, sé que es en a cold heart Quiero despertar y poder sentir Tu voz se guarda en mis archivos Soy inexpresivo, quiero despertar y poder sentir That's why they call me Mr. Robot, sé que es en a cold heart Quiero despertar y poder sentir Tu amor enciende mis latidos Tu eres mi motivo Quiero despertar y poder sentir Tu amor enciende mis latidos Tu eres mi motivo Tu eres mi motivo Tu eres mi motivo Pero de no verme Tu amor enciende mis latidos